Antes les quiero contar, o después, no, después, después, mejor les cuento después, vamos al grano. Vamos al grano no, vamos a la fiesta, porque vienen por ahí. Bueno, aparecieron los protocolos para poder empezar a disfrutar lo que pareciera que hace siglos no tenemos en la vuelta, menos que haya sido alguna clandestina, cuando no debías, y son las fiestas. Claro que la Cámara de Eventos del Uruguay propone propuestas y propone un poquito más de aire, ¿no? Se sienten un poco acotados con la posibilidad de un retorno disfrutable. Vamos a ver qué pasa. Cámara de Eventos del Uruguay de un listado con nombre y teléfono de los asistentes al evento. El protocolo advierte que las personas mayores de 65 años o quienes sean portadores de comorbilidades tienen mayor riesgo de participar en actividades con cantidad de gente. Además, queda a criterio de los organizadores la medición de la temperatura corporal y la solicitud del certificado de vacunas contra COVID. En cuanto a las condiciones de higiene del lugar, los locales podrán recibir el 30% de su aforo, con hasta 80 personas en salones cerrados y hasta 100 personas en espacios exclusivamente abiertos. En espacios cerrados, se debe ventilar permanentemente o contar con equipos con sistemas que inyecten aire desde el exterior. Se recomienda controlar qué tan viciado está el aire con medidores de dióxido de carbono. Los eventos podrán tener una duración máxima de cuatro horas. Los lugares habilitados deberán disponer de un espacio especial en caso de que concurran personas mayores de 65 años o que presenten comorbilidades. Germán Barcala, presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo va a ser una fiesta mañana entonces? Si supiéramos, una bola de cristal. ¿Se puede bailar? ¿No se puede bailar? Bueno, hoy... ¿Tiene que estar de tapabocas? ¿Hasta dónde...? Hoy no se puede bailar. No, hoy no se puede. No, claro. Digo mañana. Bueno, mañana. Nosotros planteamos, mañana o la semana que viene, ojalá. Sí, mañana es metafórico. Sí, claro. Planteamos una serie de sugerencias del Ministerio de Salud Pública pidiendo una ampliación del aforo. Que el aforo, además, esté de acuerdo al metraje de ciertos salones, porque hoy son 80 personas. Además, adentro, la siena afuera, no la cuento mucho, porque en esta época la siena afuera es medio complicado. Y, bueno, como decía el informe, cuatro horas de duración, sin baile. Y nos parece que estamos entrando al área, hablando de fútbol, entrando al área para llegar a una zona de definiciones. Estamos pidiendo definiciones porque el sector nuestro necesita planificación, precisa planificar, precisamos tener cierta anticipación de cómo van a ser los eventos en un futuro inmediato. Pedimos también el protocolo del pase responsable, que a nosotros nos parece que es una herramienta útil, que la hemos apoyado siempre. Por lo que sabemos, existiría la idea de que sea un pase responsable solo para vacunados en la primera etapa. Que eso sería por encima del aforo que se determina, ¿verdad? O por encima del protocolo que se determine. Sería una herramienta no obligatoria, pero que muchos actores del sector de eventos la adoptarían. Pero si se adopta en ese pase sanitario, ¿deberían entonces también controlar que todos los empleados o trabajadores de esa empresa que organiza el evento estén vacunados? Ahí entramos en otro tema que se está discutiendo. Por un lado, los invitados serían todos vacunados. En el caso de empleados, no se les puede exigir una vacuna, no es obligatoria. Entonces ahí, bueno, hay unas negociaciones para por lo menos que se hagan un PCR o que tengan algo. Es difícil al final, ¿no? Es complejo. La no obligatoriedad de la vacuna es complejo. Muy complejo. Sí. Los protocolos que yo los estuve leyendo, la verdad que están muy bien, ¿no? Realmente se sigue manteniendo el número de casos que estamos teniendo actualmente basado en la tendencia de la vacunación. Es obvio que los protocolos en algún momento van a desaparecer porque no tendría mucho sentido. Como en todas las situaciones, cuando uno habla de la apertura de las pericias que están vinculadas a la economía, puede tener alguna mirada, no sé, crítica. Parece extraño que se hable de cuatro horas una fiesta cuando en realidad yo puedo ir con la misma cantidad de personas a un restaurante y estar ocho horas. Sí, ahí nos dice un poco que hay un tema de interacción entre las personas, que es cierto. Nosotros también, a ver, hay sectores que se están abriendo o están en proyectos de abrirse, como el turismo, con el anuncio del lunes que viene de apertura de las fronteras, el tema del fútbol, el tema del carnaval. Todas las aperturas que la Cámara las aplaude y las apoya. Quiero ser bien claro, acá no se trata de que no abran porque a nosotros no nos abren. No, está bien, pero el común denominador de todos esos sectores es que necesitan planificación. O sea, el carnaval necesita escribir sus libretos, precisa hacer sus disfraces, precisa empezar a ensayar en octubre, lo necesita con tiempo. Pasa lo mismo con el turismo, pasa con el fútbol. Y nosotros sostenemos que el sector nuestro, yo lo puedo decir con propiedad, tengo 20 años de organizador de eventos, que si no hay un tiempo previo de organización de fiestas sociales y o empresariales, no se pueden hacer. De hecho, hoy día, ya lo que estaba para septiembre, la mayoría se está reagendando, se está cambiando y está en riesgo hoy la zafra, primavera-verano, por decirlo de alguna manera, que ya sería la quinta zafra que se suspende. Entonces, es un sector que está muy castigado, muy golpeado, a diferencia de otros, ha estado cerrado por decreto y nosotros lo entendimos en su momento, compartimos las medidas del gobierno, apoyamos el plan de vacunación, que nosotros pensamos que es exitoso, pero también decimos que para empresas pymes se ha argumentado del Poder Ejecutivo el no cierre de economía, porque una empresa, lo dijo el Presidente de la República, lo decimos con mucho respeto, que si una empresa pymes la cerraba un mes, era muy difícil que tuviese espalda para reabrir. Eso lo dijo en una conferencia hace un tiempo. Imagínense 17 meses, empresas pymes, o sea, la situación es muy complicada. Con algunos agregamos más que tiene el sector, que son las fiestas que están pendientes de realización, que están reagendadas, eso hace que el sector esté mucho más complejo, que su reactivación sea muy difícil, porque de las fechas que uno tiene disponibles, pongámosle de septiembre a fin de año, hay una gran cantidad de fechas que están comprometidas. Entonces la posibilidad de hacer nuevos negocios, nuevos ingresos, se acota bastante. Y eso es una problemática que tenemos bastante grande. Por eso que nosotros planteamos esta semana el apurar un poco la decisión, cada semana que pasa son negocios que se caen, se postergan, son conflictos, problemas. Y me parece que llegó un momento en el cual deberíamos tener ya un plan de retorno responsable a los eventos, que es lo que reclamamos. Bien, pero a ver, Barcalá, yo recién estaba mirando las imágenes detrás suyo y que se ven los salones de fiestas todos armados, pipicucu, con las mesas, con la distancia, con el protocolo. Pero por lo menos hasta hace re poquito ir a una fiesta o a un evento tenía un único objetivo, ¿no? Primero objetivo, después puede haber otro. Ver gente, ¿no? Encontrarte con fulano, con mengano, saludar, en qué andás, cómo estás, que te vean, que estás regia, que te vean. Toda esa cosa frígola, pero que hace a la forma de sociabilizar del ser humano. Hoy, y con estos protocolos, es lo mismo quedarte en tu casa viendo tele o verlos por la tele, los demás, que ir al evento, porque no te podés mover, no lo podés ir a saludar, no lo podés... Ojo, no quiero... Estoy como enterrando todo. Yo te entiendo el punto. ¿Qué se puede hacer para que...? Es muy difícil, además, a la gente controlarla. Claro. Si vos no podés tener livings, tenés mesa, pero no podés circular, y si circulan en etapa... O sea, es muy difícil con el protocolo actual. Por eso nosotros planteamos eventos donde estén todos vacunados, donde haya una garantía sanitaria. Y hacía un poco de circulación. Claro, y parecía un evento, algo parecido a lo que era antes. Todos sabemos que el mundo cambió, esto es un tema mundial, que seguramente aquellas fiestas de 500 personas, 600, 5 horas de baile, seguramente no vuelvan, por lo menos en un corto plazo, que sean cosas más acotadas, menos gente, con turnos de pista de baile, con tiempos determinados. O sea, va a haber muchos cambios. Pero, justamente, nosotros precisamos planificar. Y además, hay que ponerse en el zapato del cliente que contrata, que está esperando hace meses y meses y meses, que viene postergando. Y también el evento empresarial. Nosotros en la Cámara, acá se afectaron eventos sociales, empresariales, deportivos, eventos de mucho tipo. El año pasado, la zafra que siempre es septiembre, diciembre, de eventos empresariales no existió. O sea, no se hizo nada. Y este año, pinta medio floja también. Por una razón muy clara, se acostumbra a no hacerlo. Ya, ¿para qué lo voy a hacer? Me quedo acá, en el presupuesto, en marzo, que estamos en una época muy complicada de pandemia, lo retiro del presupuesto. Entonces, precisamos planificar, precisamos también que le hemos planteado campañas, de buena manera también de estímulo, o de dar confianza a la gente que uno va a lugares seguros, a eventos seguros. Y todo eso lo venimos conversando con el Poder Ejecutivo. Conforme en su momento se recomendó no ir a eventos, y bueno, era una razón válida, nosotros pensamos que en las condiciones que están cambiando, precisamos... Que el relato se avayan al evento seguro. Al evento seguro, al evento con protocolo, ese tipo de cosas. Ustedes, hay una pregunta personal, pero ¿están con ganas de ir a algún evento? ¿Tienen ganas de ir a alguna fiesta? ¿Cómo no? ¿Casas no para nada? No, no, para mí la pandemia ha sido la mejor excusa que he tenido en el último año. Ah, ¿te volviste un ermitaño? Sí, por supuesto. Lo sospechábamos. Sí, lo obvio. No sé por qué lo intuíamos. Disfruto de mi soledad. Pero también un poco lo que dice... Pero para, a ver, ¿quién más? ¿Vos? No, yo creo que hay una cuestión que es que, aunque el protocolo sea más flexible... Pero, ¿estás con ganas de salir o no? Tengo ganas de salir, pero no sé si tengo ganas de estar haciendo trencito hasta las 2 de la mañana. Creo que aunque estuviera habitado... No, es que no vas a poder hacer trencito. No, pero vamos a suponer que se flexibiliza... Pero tirar unos pasos no es hacer trencito, bailar un poco. Creo que hay cosas que ya cambiaron. que, más allá de los protocolos, me parece que uno mismo se filtra y no lo haría. Sí tengo sobrinas que tuvieron que postergar sus casamientos, sí tengo sobrinas... ¿Le habían invitado? ...hijas que tuvieron que suspender las fiestas de 15. Sí, claro. Todo eso, sí. Ya te imagino, gorda, se suspendió. ¡Qué pena! A Margarita le da una mesa para que se siente solo. Anda, vos que llego más tarde. Ya voy, sí, sí. El tema es que hay determinado tipo de actividades que no pueden realizarse a medias. No. Es una realidad. Un local de fiesta. Un cumpleaños de 15 sin el baile para la chiquilina. Un cumpleaños de 15 sin baile. Sin baile no es fiesta. Sin baile no es fiesta. Y bailar con el tapabocas también es tan raro. Sin baile. ¿El tapabocas? Para el fotógrafo es complicado, ¿no? Hacer fotos con tapabocas es difícil. Bueno, pero eso no es mejor que no tener nada como había hasta ahora. Eso digo, Verónica. Yo creo que hay pasos intermedios y lo que nosotros, de alguna manera, estamos reclamando o haciendo un poquito más de fuerza en estos tiempos es volver a una vuelta progresiva. O sea, porque lo que hay hoy realmente no ha ayudado. Es más, lo que hay hoy para muchos organizadores, para muchos salones, es peor. Porque tener 80, una fiesta de 300, señal, hacerme la de 80, devolverme la diferencia. O sea, no es una ayuda, sino que es una complicación. Y sin baile y sin ninguna de esas cosas. Entonces, lo que nosotros decimos... A ver, y vuelvo al ejemplo que no es en contra de ellos, el carnaval. Más allá de los gustos de cada uno, porque a quien le puede gustar o no, ya me imagino a Fernando que no le va a gustar. Pero el carnaval hay mucha interacción. Obviamente que hay interacción. Los tablados, en todo. Y cuando el año pasado no se hizo, todos dijimos, es complicado. Sin embargo, para esta próxima temporada se está trabajando, se ha anunciado. Y nosotros pedimos algo parecido. Decir, bueno, a ver, ¿cómo volvemos? Con esas interrogantes que tú decías, Verónica. Con tapabocas, sin tapabocas. Pero son señales que hay que dar, porque en esto tenemos que tener cierta previsibilidad. Nadie se casa de un día para el otro. Es algo que lo apuren por alguna... Bueno, lo normal es que uno, cuando se va a casar con una fiesta, la prevé con tiempo, un cumpleaños de 15, un evento empresarial, tenés que tener ya planificado. Y, a ver, lo empresarial, menos de dos meses previos no existe. Entonces estamos en agosto, salida de agosto, ya septiembre, octubre, está comprometido. Entonces ahí es un tema que nos preocupa y que precisamos tener una respuesta lo más rápido posible. Y además también nosotros planteamos, en esa sugerencia de protocolo, qué va a pasar en los eventos o fiestas familiares, que es algo que obviamente va a pasar en verano. Entonces, cuando llega un extranjero, en cualquier balneario del Este, y hace una fiesta en la casa. Después de una carpa y hace una fiesta. No estamos en contra de que la hagan, porque de ahí hay mucha gente que va a trabajar. La carpa, el catering. Estamos a favor del trabajo, que haya un protocolo. O sea, no queremos haber estado 17 meses sin trabajar, sin poder hacer nada, y que después de un día para el otro aparezcan fiestas en todos lados, ya no clandestinas, ¿no? Que está autorizado, pero no haya un control. Él suena a... El no queremos que pase... ¿Qué va a pasar? Es más vale que no pase, ¿no? Bueno, no sería justo. No, está clarísimo. Perdón, pero yo creo que realmente calienta un muerto que llegue a pasar eso. Sí, uno trata de mantener la calma porque lo tiene que hacer y animar a todos los socios. Claro. ¿Y de quién va a ser responsabilidad eso? Bueno, ahí nosotros también planteamos que, a ver si falta... Hay temas de controles, creo que hay una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, del Congreso de Intendentes, y podría sumarse algún actor más que hace controles en la parte de música muy eficientemente. O sea, si podría buscar algo de ingenio, puede haber como para que, incluso el extranjero, ya que están hablando del plan de apertura de fronteras, podría hacerse responsable un extranjero que ingresa, que si va a hacer una fiesta tiene que declararla y pedir permiso. Es la gran oportunidad para que firme algo o que haya un control al ingreso. Le pague a Gado. Sí, no, claro, pero que dé trabajo... Todo el mundo cumple con lo que tiene que cumplir. Totalmente, porque si nos piden al sector formal cumplir con todo esto, al resto me parece que corresponde lo mismo. Pero además por un tema sanitario, ¿no? ¿Le genera aumento en los costos este protocolo? Sí, sí. Los costos, lamentablemente, se van a aumentar. El último ajuste que hubo de protocolo, se pide un oficial de seguimiento, por decir algo, del protocolo. Después hay más personal en lo que son toda la parte de higiene. Hay más costos. Lamentablemente, en una etapa de la economía que no es la mejor, porque pasada la pandemia sanitaria van a quedar una pandemia económica que ojalá que pronto superemos. Y con costos más altos y con, digamos, clientes que a veces algunos no pueden y van a pelear precios y otros que pueden y lo hacen por deporte. Eso pasa siempre. Entonces, claro, vamos a tener un escenario complejo. Por eso es que nosotros precisamos empezar a tener las reglas más claras y no que tengamos el 28 de agosto. A partir de mañana se puede hacer. Perdimos septiembre. Septiembre y octubre. O sea, esto es una actividad que se planifica mucho. Por eso la insistencia. Por eso la insistencia. No, de verdad, yo decía, ¿por qué están tan apurados? ¿No? Y claro, lo que requiere es la planificación. Porque la planificación es clave. Ya te digo, en lo social tenés lista de invitados y más si son vacunados. Además es un tema que hablábamos en salud pública. Si vas a ser vacunados vos tenés un proceso de 45 días entre que alguien diga no me vacuné, pero bueno, si casa mi prima me quiero vacunar. Qué increíble, ¿no? 45 días. Ahora se habla de gente, no sé, soltero, vacunado. Bueno, bueno. Soltera, vacunada. Hemos ingresado a un mundo donde las referencias... Sin duda. ¿Cómo cambian? El código QR pasa a ser un factor importante. Sin duda. Pero además en esto tomen en cuenta que acá hay mucha gente involucrada. No solo los socios nuestros. Esto derrama en la economía muchísimo. Yo si me pongo el ejemplo, no porque yo lo use mucho por varias razones, pero va a ser un peluquero. Yo voy a ver si cada tanto. No crean que no. Pero han bajado del trabajo a las peluquerías. Porque no hay eventos, no hay fiestas. Entonces te dicen, mirá... Lo mismo para los maquilladores. Señora que venía del interior a un fin de semana a una fiesta, venía, venía a la peluquería, iba a almorzar, iba a hacer una comprita, iba al shopping. O sea, hay un momento de economía. Todo eso bajó. Entonces, los proveedores, la gente que vende insumos para las fiestas... Bueno, por eso yo preguntaba también cuánto han observado el nivel de ganas de la gente porque puede haber mucha gente que quede muy aprehensiva después de todo eso que vivimos y que por más protocolos y lo que sea, no quieran ir. Y quiero creer que la gran mayoría estamos esperando que nos abran las compuertas. Hay ganas, también yo diría que los separaría por sectores etarios, obviamente, la gente más joven tiene más ganas y de hecho hemos visto que igual se juntan en la playa. Sí, sí. La gente mayor, no quiero decir que Fernando sea mayor, pero hay gente mayor que no le gusta. El caso de Fernando creo que es un tema de gusto. No es generacional lo de Fernando. Él siempre fue así. No, además soy mayor. Pero es válido, es válido. Hay gente que le gustan mucho los eventos, las fiestas, hay gente que no le gustan. Es parte de la realidad social. Pero también detrás de esto del gusto hay mucho trabajo atrás. Y también algo que está pasando que lamentablemente ha pasado es la pérdida de mano de obra especializada. Porque también hay gente que en 17 meses arrancó para otra cosa y hoy por ahí no lo tenés, hay que formar más gente. Estuvo un desafío. La Cámara ha trabajado mucho también en ayudar al sector más vulnerable. Ha hecho canastas, ha trabajado con el Mides. ¿Cuál es el sector más vulnerable del rubro? Tenés mozos, gente que trabaja el cuida coches, la chica de ropería que de repente trabaja esporádicamente que ni siquiera llega a los jornales para un seguro. Y el sector más especializado o de los más especializados. Ayudante de cocina, el metre, gente que trabaja. Y después, esos son los rubros gastronómicos y salones que son los más vistos. Pero después podés ir a productoras, a fotógrafos, a ayudantes, gente que arrancó para otra cosa. Jows. Jows, por eso. Seguridad. Ahora, y hay una estimación... Tenemos 30 rubros en la Cámara. ¿Hay alguna estimación de cuántas personas no van a poder volver? Como usted decía, bueno, se reconvirtieron, quedaron fuera del circuito. Bueno, el sector nuestro, lamentablemente, desde que empezó la pandemia y eso es un debe de nuestro y del gobierno o del Estado, por llamar de alguna manera, no está cuantificado exactamente. Estamos trabajando en tratar de cuantificarlo. hay mucha gente involucrada y eso es una de las cosas que va a costar mucho recuperar. Y la vuelta, si no es organizada y ordenada, hay muchos sectores de la Cámara que le va a costar volver. Muy bien. Va a costar volver. Germán, reflexión final, por favor, son los últimos minutos. No, lo final es eso, lo que yo decía al principio, estamos tratando, estamos entrando al área, precisamos definiciones a nivel de protocolo, de salidas. Necesitamos también unas respuestas a nivel de medidas económicas que planteamos hace dos meses, medidas de reactivación, que son específicas de reactivación, muchas de las medidas se han tomado, pero son hasta junio, estamos en agosto, precisamos que se extiendan un poco más, medidas a nivel financiero, medidas que apuntan a fomentar la formalidad, entendemos que después de esta pandemia puede haber mucha informalidad, lamentablemente, y también incentiva el consumo, precisamos incentivar a las empresas o a los particulares para que vuelvan a lugares seguros. Esto pasa en Uruguay, pasa en el mundo, nosotros tenemos acuerdo con la Cámara de Chile, en Brasil, son sectores que mueven mucho la economía, muchísimo, y están hoy muy mal. Entonces, más allá del sentido de la fiesta, que a veces tiene un sentido, como decías vos, medio superfluo, acá hay eventos, hay exposiciones, congresos, hay mucha actividad y hay mucha mano de obra y mucha gente que depende de esto. Entonces, nosotros hemos sido todo este tiempo la verdad, muy pacientes, muy comprensivos, todos son testigos que hemos estado, por lo menos la Cámara, haciendo declaraciones muy medidas, las seguimos haciendo, pero está llegando la hora de tomar definiciones y precisamos tener una respuesta que yo creo que la semana que viene algo va a haber, tengo ahí alguna sensación que algo pueda haber. Ojalá así sea, entonces Germán Barcala, presidente de la Cámara de Eventos del Uruguay, muchísimas gracias por habernos acompañado. Antes de la pausa les cuento que si andás de...